¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y ahí llevo una larga situación en la que... ¡Hola! ¡Shit Posting! De parte del señor Don Comedia Lo sé, yo tengo más abandonado todo en general A ver, hay que ser honestos también, güey Últimamente he estado mucho en Twitch Me ha estado gustando mucho, es una comunidad chiquitita Pero muy linda y me ha dado mucha paz, la verdad Y también me ha dado ganas de hacer videos en el canal principal Justamente porque es muy diferente grabar a hacer un directo Creo que es obvio, pero igual por si acaso Pues un poco de Freddy y Freddy Juega son mis segundos canales En los que subo todo lo que sale de allí En resumen, pero después ya sabré de qué es Obviamente subo shitposting todos los días ahí Y está un poco de Freddy que subo todos los... No, es cierto, es al revés Pues nada, eso, vamos a ver el video del video Y recuerden que el original está en la descripción Así que vamos a darle ¡Oh, perdón! La cosa... Amigo, perdón Amigo Rango 1, Uber Eats No puede ser ¡Oh, cierra, 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 cierra! El genio después de hacerme una mamada Dándose cuenta que dije por favor y no deseo ¡Eso es buena, güey! Ahí te jodas, güey Yo te dije Me gustaría, ¿no? Una mamada Por favor Yo no he dicho Deseo Yo no he dicho eso, güey Yo no he dicho eso Lo bueno es que todos tienen un familiar, güey Nivel 9 Literalmente Qué nueva generación ¿El esperma tiene creatina? Sí, el semen contiene creatina El semen también contiene fructazos ¡No, bro! Be smart, stick apart Me imagino que ese era el chiste, güey No sé ni qué dice O sea No me puedo ni imaginar qué dice No me lo puedo ni imaginar, eh Está tan borroso que es imposible Pasa una pareja homosexual Mujeres Hay que lindos hombres Analizando Quien da y quien recibe Yo creo que ese güey es más pasivo, güey Po, mecánicos cobrando 10 veces Lo que vale el cambio del aceite A una mamá soltera Hijos de puta Seguimos hasta tarde La gente es una mierda, güey Eh, ya me está despooleando el No salió Ciego y autista No es lo mismo decir en el anime Oye, oye, oye Cierra la boca, bastardo A decir Tu madre te hará una Son las 5 de la mañana Te despiertas con el sonido de la lluvia No tienes que ir a estudiar ni trabajar Estás preso en centro de rehabilitación ¡Qué buena vida! ¿Qué? Le gané 6-3 Se fue culiado ¿Y yo para cuándo? Eh Si no tienes FIFA, boludito Güey, es que ¿Qué le pasa? O sea, si no tiene FIFA ¿Por qué le dice eso, amigo? O sea No tiene ningún sentido Cuando le preguntas a tus compas ¿Cómo perdieron la Virginia? A ver Ven A mí Fue mi tío Benjamin A mí Fue mi padre A mí fue mi mejor amigo No digo nada ¿Qué? Ah, es el puto huevo de Si es que Ay, güey Soy un bastardo Yo podría ser el pau No pasa nada Eh ¿Qué? 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 Si de increíble que funcionara de verdad Eh, ya fingiendo que soy un mosquito Para que no me piquen Si con normalidad Con demora ¿Por qué le hace como un mosquito? Yo viendo que la chica que me robé De la discoteca Lo tiene más grande que yo Increíblemente Cabe un pito, eh Cae un gacho Yo tratando de explicarle a mi jefe Que trabajar en una oficina llena Con cuatro metros de mercurio líquido No es saludable para los trabajadores Es malo Es horrible Pero me ha hecho gracia Ah, vale En una conversación Inclina tu cabeza al costado Así Cinco minutos No Dios, no El poder de un corte de pelo Este no me lo has visto yo, eh Me canso que de la cama Igual Cambió bien, eh O sea, se ve muy bien, la verdad ¿Quién? Es un hijo de su puta madre Pinche bastardo, güey La gente es bien bastardo, güey Científicos La masturbación dos veces por semana Aumenta 20% de vida Yo en el año Tres mil cuatrocientos Estoy mirando desde su entrada Te sentí a ti como bien me gustó Y simulando pero... Todo verga Se va a pinchar ¿Qué mamada va a pasar, güey? Que sea una estupidez grande ¿Qué es? Mi hijo amigo Tiene que ser alguna mamada Mapa de todos los héroes de Chico Mapa de todos los héroes de Chico La película de la edad le funcionó Que es lo peor Hey, estoy solo en casa Mi mamá se fue al gym Yo yendo al gym Mi perro que lo críe Desde que nació Y nunca le faltó Un plato de comida Cuando me ve con gorra A ver Un gemido No sé quién le dio a quién Pero yo ya me imagino Que obviamente ¿Cómo me siento Después de ponerle media cebolla Y un huevo A mi ramen del ocho? ¿Qué enfoiciao? Hoy después de matar a una escuadra Yo solo Tengo 25 años No tengo laburo Un video más mi gente Pa' perder el tiempo Empecemos No ¿Qué está haciendo? Mi perro Mis pelotas El veterinario con ellas No Ron James Scream if you love Super Mario 64 Me dieron nada ¿Cómo te lo haces? Pop le dices a tu amigo Que mire disimuladamente Que viene una culona El hijo de puta De tu amigo Estamos estudiando La pata del productor Y el profe No encuentra la imagen Que había traído Las panas y yo Con tres grados En comedia Sácalo 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 Eso me lo haces Voy a adoptar un niño La del orfanato Pero Diego ¿Cómo has crecido yo? Perga Tardé Pero eso es loco Ah Ya esa yo Se hablaban Te imaginas En español Es increíble Gracias That I like trans Formers Un saludito ahí Para todos los muchachos Después del budo Hasta les ha interesado A ellos les gusta eso Ella Se murió mi papá Yo No me importa A mí me importa Madrid Y yo Decisiones De jugadores Entrados A mí no No me preocupo Ellos son más grandes Que el papá No es mucho Verga Me acuerdo Cuando ya le enseñé Mariana en Clash Y todas las estrellas Yo no sé Que te la rojo Pá No sé Qué va Y yo Dice Por favor No habéis hablado en español Alguien dice Por favor Hables Inglés Explícame En qué En qué idioma Que voy a hablar Ahí voy Salamalecum 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 No voy a decir nada Mi cuerpo Sufriendo Los estragos De estar expuesto A una alta dosis De crotolab A una alta dosis Delavماcum Salamalecum 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 Dormió primero Ya se la saben Espero que les haya gustado el video del día de hoy Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal Tienes que dar el video original en la descripción Y además, vuelvo a recordar que están todos mis nuevos canales Bueno, mis nuevos no, pero están todos mis canales En la descripción y además Pues por aquí saldrán en el final del video Un video en este canal, creo Si no mal recuerdo, y dos canales El canal de juegos y el canal de un poco de Freddy Oh, está el de Jazz Freddy Que es mi canal, espero revivirlo pronto Porque quiero hacer mucho contenido ahí Que es 100% original del bueno del God Así que disfruta tu estancia, tu día Sigue viendo videos de YouTube Ve más de los míos si no los has visto Probablemente que hayas hecho porque subo un video cada siglo Así que eso, cuídate mucho y nos vemos hasta la siguiente Un abrazo y bye bye